La paso lo mejor que puedo, trato de que el tiempo que Dios me regala en esta vida sea lo mejor posible, nada más que a veces se hace muy pesado. En mi caso es muy difícil andar con una mochila de oxígeno, una silla de rueda, ofreciendo mis rosarios, pero realmente a mí me hace bien, porque es como una terapia. Al armar los rosarios y los denarios que aprendí en terapia ocupacional es una terapia que me ayuda a que mi mente esté ocupada y también el saber que gracias a eso puedo tener mi medicación que es considerada alternativa, por eso no me la probé el estado, que son los del método Crescenti. ¿Qué tratamiento estás haciendo y por qué este medicamento que vos necesitas conseguir todos los meses? Bueno, yo hago el tradicional, o sea, me hicieron rayos, quimios, ya tengo el pelo bien ahora. Todo el tiempo me pasé casi seis meses internada en Buenos Aires, en el Hospital Oncológico, en el Rofo. Después de ahí voy al Hogar San Antonio, que es un hogar para gente carenciada y que la verdad que nos tratan de maravilla. A todos los que no, no nos podemos pagar un hotel y eso. Y de ahí voy, iba todos los días porque es muy cerca del hospital, así que cruzando en diagonal, ya estaba en el hospital y hago mi tratamiento ahí. Lo hago ahí porque mi madre, ella murió de cáncer y toda la familia de mi mamá, pero mi mamá en especial estuvo en tratamiento ahí en el Rofo. Entonces ahí es como una historia clínica ya de antecedentes, ¿no? Y Gladys, vos el tratamiento oncológico lo tenés cubierto, es gratuito, pero vos le estás sumando el tratamiento de Crescenti y esto es lo que se te complica conseguir económicamente. Sí, a veces no tanto porque la gente es muy solidaria, es muy buena y es más fácil vender que pedir, que mendigar. Entonces yo hago un montón de rosarios y hago denarios y le digo al padre, bueno, este fin de semana voy a venir a vender y él me ayuda haciendo la propaganda en la misa. Así que porque es un ser humano tan bueno y no tan solo él, sino también en Montevillano. Me dijo el otro día, vos vení, vení que nosotros te vamos a ayudar, vamos a vender, te ayudamos a que venda tus trabajitos. Y la verdad que a mí me dignifica, yo no quiero ni un subsidio, no quiero nada de eso. Quiero que la gente que quiera ayudarme que me compre mis trabajos, que eso me ayuda a sentirme útil, a saber que puedo todavía. Y bueno, algunos me dan 15 pesos, los muy generosos me dan 20, 10 pesos me dan por los denarios y así está bien. Y bueno, yo en mayo hasta mi oxímetro de pulso, todo me lo compré con la venta de mis rosarios. No tuve que ir a pedir que me den un oxímetro, todo lo que puedo. Y estos son los inyectables endovenosos. Y gracias a Dios, el otro día me llegaron 13 frasquitos, que no importa que no sea una caja, una caja trae 10. Yo uso dos cajas mensuales y cuesta 486 pesos cada una. Yo tengo que pensar todos los meses en 972 pesos. Pero te puedo asegurar que me ayuda un montón a no pensar en que tengo cáncer, a pensar en que tengo que juntarlo. Entonces eso me ayuda y la gente es muy buena conmigo, la verdad.